Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy viernes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Podrás disponer de aquello que tanto tiempo has esperado, lo relacionado a el amor, a tu familia, a tu estudio. Continúa en conflicto, con mucho cariño y paciencia, lograrás aquello que se comprenda y que también cooperen contigo. Establece hoy prioridades, divide sabiamente tu valioso tiempo, hay gratas sorpresas para ti. En el amor, deja la timidez hoy, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 20, el 6 y el 12. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, estarás llena de energía positiva. Tanto en el plano físico, como mental. Gustarás hoy, de compartir con compañeros de estudio, de trabajo, vecinos y familiares. Te sentirás dispuesta, a darles la ayuda que necesiten. Porque sabrás, valorar, el verdadero significado de la amistad. Hay grata sorpresa para ti, si te lo propones en el amor. Y tus números de suerte son el 15, el 3 y el 46. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. No le temas al rechazo. Es tiempo de ir tras la conquista de aquel, o aquella que tanto te interesa. Este será para ti, uno de esos días, en el que el amor, el estudio, el trabajo, se mezclará con el placer y con la diversión. Asuntos de amor y familiares sociales o proyectos, ocuparán casi todo tu tiempo. Este fin de semana, que comienzas hoy. Tus números de suerte son el 3, el 20 y el 12. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Mémate, complácete, comprando ese antojito que por algún tiempo has estado posponiendo por falta de recursos económicos. Hoy, sal, diviértete, este fin de semana largo. Y no espere al último momento para alegrar tu vida. Recarga tus baterías físicas y emocionales. Tus números de suerte son el 1, el 34 y el 27. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. Las estrellas adornan tu cielo para que disfrutes de lo bello que la vida te regala. Nuevas relaciones tienen el visto bueno para salir adelante. Todo lazo, afectivo, estrecha o aún más. Disfruta de la compañía de esa persona que le encanta conversar y disfrutar del momento actual. Hoy es el día para ponerte sexy, seductora y coqueta. Tus números de suerte son el 18, el 3 y el 29. Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre. Cambia esa cara de preocupación y asume hoy una actitud optimista ante todo. No te desesperes por aquello que por el momento no puedas amoldar o cambiar a tu gusto. Sé paciente, pero persistente a la misma vez para que puedas lograr lo que tanto tú deseas en la vida. Tus números de suerte son el 34, el 25 y el 7. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Momento de cambios. Cambia aquello que ya no necesitas ser reemplazado. Tanto en tu hogar como en tu lugar de trabajo. Organízate actividades de índole social y aprovecha para desplazar tus talentos artísticos. Se impone comenzar a trabajar en aquello que has dejado pendiente. Y tus números de suerte son el 2, el 50 y el 12. Scorpion, del 23 de octubre al 21 de noviembre. Pon los pros y los contras en una balanza antes de decidir. Algo que temes no sucederá. Por lo que puedes estar tranquila. Descansa. Relájate. Que hoy te espera un día muy placentero. Analiza bien lo que tú quieres de la vida. Para que esté bien clara hacia dónde dirigir tus esfuerzos en el amor. Hay gratas sorpresas para ti. Tus números de suerte son el 5, el 21 y el 45. Sagitario. Del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Obtendrás hoy recompensas por trabajo, negocios o por el amor. El unir esfuerzos con personas responsables y de tu confianza ha dejado sus frutos. Es momento de recoger la cosecha y de compartir aquellos que junto a ti han hecho posible el éxito. De que ahora tú disfruta. Es tu oportunidad para llamarlo a la diversión. Deja la timidez hoy. Búscalo. Y tus números de suerte son el 37, el 12 y el 14. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. Aprovecha el día de hoy. En que todo parece estar más tranquilo en tu vida. Y modifica tu agenda. Ya que tú tienes que estar haciendo espacio para los cambios que están por manifestarse. Se impone que superes todo miedo e inseguridad que tengas. Y esto lo vas a lograr enfrentándote a aquello que más le teme. Tus números de suerte son el 13, el 5 y el 18. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Estarás más susceptible de lo normal. Lo que podrá llevarte a sentirte ofendida o molesta con otras personas que no tienen la mínima intención de hacerte sentir mal. Relájate y tómalo todo con infinita calma. Ejerce control sobre tus emociones para que las mismas no rijan tus pensamientos. Desde hoy, cálmate. Deja los nervios para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 9, el 43 y el 27. PISIS. Del 19 de febrero al 20 de marzo. Estipula desde hoy mismo un plan de economía. Y mantente fiel al mismo. Desde hoy, lee las líneas o las letras pequeñas de todo documento que tú tengas que estampar tu firma. Es momento de poner en orden tu estado financiero. Y no siga gastando en lujos que tú también sabes que no necesitas. En el amor. Cuídate que alguien cercano a ti te quiere traicionar. Cuidadito. Y tus números de suerte son el 42, el 12 y el 8. Tu horóscopo personal todos los días. De lunes a sábado. Aquí en tu gobierno, el de la línea. En YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.